Titular de Sanidad Animal de la Regional Norte, con 64 localidades a tu cargo. Exactamente, la Regional es Buenos Aires Norte, acá cita en Chivilcoy, tenemos a cargo 64 localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que viene a ser Buenos Aires Norte, la parte norte de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se divide en 3 regionales, Metropolitana, que incluye la capital federal, el Gran Buenos Aires, Buenos Aires Sur y Buenos Aires Norte, que seríamos nosotros con 64 localidades. Hablame de los partidos extremos que tenés en la regional. Bueno, podría dividirlo de ruta 6 más o menos, tenés desde Verónica, Punta Indio, Magdalena, hasta Pellegrini, que es Vedia, viene al norte, límite con La Pampa. Está bien, zona grande, así que hay distintas realidades ganaderas, ¿no? Contame un poco y contale a la audiencia, ¿qué tenés en este amplio? Bueno, tenemos la parte sur de Buenos Aires Norte, la parte sur, una zona de cría, una zona intermedia que podría decirse la zona de Lobos, Navarro, Mercedes, Suipacha, que es una zona intermedia donde vas a encontrar una zona de tambos también. Bien, no es la principal actividad del tambo, pero es una zona tambera, y después tener la zona de Invernada, que es América, que viene a ser Rivadavia, Pellegrini, toda esa zona del norte de Buenos Aires, una zona de Invernada, mucho filó, mucho engorde intensivo y extensivo también, pero mucho novillo. ¿La situación sanitaria actual? Bueno, la situación, hoy estamos con la vacunación de Aftosa, que comienza en octubre, sería más o menos para el 11 de octubre, todavía no está bien definida la fecha, es la campaña de menores, se estaría vacunando todas las categorías, menos vaca y toro, torito, ternero, ternera, vaca y llona, novillo y novillito, que dura 60 días la campaña de vacunación, ya los productores están acostumbrados, ya saben que la de menor es la en esta época del año. Contale a la audiencia, ¿cómo es un día de trabajo tuyo? ¿Cómo es tu rutina para atender la preocupación, el reclamo y la realidad de 64 localidades? Bueno, yo soy de Navarro, concurro acá casi todos los días a la regional Chivilcoy, tengo a cargo 3 supervisores, o sea que los 64 partidos están divididos en 4 supervisores, cada uno atiende más o menos 12 partidos, 14 partidos, y cada veterinaria local se remite a ese supervisor y ese supervisor hacia mí. Los llamados son diversos, a veces son llamados de productores, a veces son llamados de los mismos veterinarios o a veces inclusive de empresas. Los problemas son variados, desde una exportación de quino, te podría decir, hasta una falta de vacunación o inclusive alguna que otra orden de un juez, de algún despoblamiento o algo como actividad que manda un oficio a un juez para que actúe el SENAS. Te hago una parte, ya que hablaste de quino, y bueno, algo que parecía tan remoto, tan lejano, apareció en Brasil, el famoso mal de la vaca loca, ¿no? Sí, bueno, la Argentina hoy está libre de vaca loca, nosotros certificamos, todos los años tomamos muestra, cada oficina toma una muestra de cerebro para el programa de BCE, en la cual colocamos o no, si hay sintomatología compatible con, nerviosa con vaca loca, tomamos muestra de cerebro, la misma remitida al laboratorio del DILAP de SENASA, y con eso cumplimos con los muestreos exigidos para la condición libre de vaca loca que tiene hoy en día la Argentina, que no es menor para los mercados, ¿no? Ahora sí volvemos a la vaca. Hablame del stock ganadero que tiene tu región, si se mantiene, crece, el fenómeno de la soja lo afecta. Bueno, hoy Buenos Aires Norte tiene 10 y medio millones de cabezas, es muy importante a nivel nacional, que son 64 millones de cabezas en todo el país, hoy Buenos Aires Norte tenemos 10 y medio millones de cabezas, dividido en estas 64 localidades, lo cual es un stock muy importante a nivel del país. Si bien ha bajado con respecto a años 2007, que era cuando vino el boom de la soja, ahora se ha mantenido, actualmente está mantenido. ¿Y la realidad de los tambos? Los tambos han disminuido, te puedo comentar el caso de Navarro, que yo era hasta hace poco veterinario de Navarro, estábamos en 180 tambos, lo que te puedo decir hace 6 años atrás, y hoy estamos en 153, 154 tambos. No solo que no mantiene, sino que... Ha disminuido, ha decrecido. ¡Gracias!